Nos encontramos en la obra donde se viene adelantando el contrato 081 del 2018, el cual corresponde a la pavimentación de la vía Arauquita-Huachica en una longitud de 4.300 metros. Estamos en la compañía de nuestro señor alcalde, la interventoría externa, nuestros supervisores, la comunidad. Con el propósito de dar claridad a las presuntas irregularidades del proyecto. La cual se encuentra en un 70.5% del avance de obra. Dentro de la estructura del pavimento, las actividades de crudo, subbase, base, tienen un avance superior al 95%. Y la carpeta fábrica en un 15.13%. Desde el inicio de la obra hasta el punto Pañuelos Perros, el cual es el punto crítico del proyecto. Sector donde se han venido presentando los inconvenientes del flujo vehicular. Producto de la acción antrópica, aguas arriba de una desviación que se generó de unos productores de arroz. En la actualidad vemos como este caudal ha aumentado y su sección que inicialmente era de un cajón de 4 metros. Tenemos una amplitud superior a los 12 metros. Motivo por el cual se ha puesto en riesgo las actividades que se puedan desarrollar en el sector. Generando alrededor de la línea de esta margen izquierda una socavación lateral en una longitud aproximadamente de 60 metros. Para resolver dicho incidente se planteó una mesa técnica del OCAD el día lunes 3 de agosto del 2020 para definir de manera bilateral la posible solución a este punto crítico y de esta manera poder continuar con la ejecución del contrato. Como comunidad estamos muy preocupados y queremos que esta obra se termine. De antemano le pedimos al señor alcalde y al señor gobernador del departamento de Arauca que nos busque solución para esta problemática que tenemos con este caño conocido como Caño Los Perros. Que el agua fue desviada y se ha venido encima de la carretera está perjudicando esta cantarilla y nos va a dejar sin vía muy pronto. Aquí desde este sitio de la obra donde he venido personalmente a cerciorarme el estado de la misma puedo decirle que a través de nuestro equipo técnico de la Secretaría de Planeación e Infraestructura así como la Interventoría Externa haremos un control estricto al cumplimiento del contrato 081 del 2018. También decirle que estamos haciendo las gestiones ante el OCAD regional para tener en cuenta este punto crítico conocido como Caño Los Perros que ha sido producto de una acción antrópica es decir un hecho provocado por el hombre donde se ha desviado el cauce de este caño y que ha generado un daño importante a este sector de la vía y que pone en altísimo riesgo la estabilidad, la transitabilidad de este sector. Por eso hemos pedido que a través del OCAD regional se tome la mejor decisión respecto a este punto crítico del Caño Los Perros. También decirles que estamos adelantando las gestiones ante el gobierno departamental para buscar la mejor vía de solución a este problema del sector del Caño Los Perros. Donde posiblemente tenemos que hacer obras de drenaje y obras de protección, obras para corregir el problema de la desviación del cauce que se ha ocasionado por la acción humana. Queremos decirle a toda la comunidad que estamos trabajando 24-7 en función de poderle dar una solución a esta problemática. Es por eso que no escatimaré ningún esfuerzo para que el objeto del contrato sea cumplido en los términos establecidos.